¡Hola, Pedro! Ok, ahora, vuelvo. ¿Qué ha sido aquí? ¡No lo sos estudiante! ¡Lo que queráis! ¡Ya! Ok, ahora, quiero irme de puente con mis amigos. Ostras, que ganas de irme de vacaciones. Ok, ahora, responde. Hola, Gisela, ¿qué haces? Pues nada, estoy viendo a ver dónde podría hacer la próxima escapada al puente con mis amigos. ¿Y tú? Pues yo aquí en casa, preparando la piscina para nadar. ¿Piscina? Pero querrás decirte ir a la piscina a entrenar, ¿no? No, no, estoy en casa preparando la piscina para nadar. Pero, Javi, si tu casa no tiene piscina. La mía sí. ¿La ves? ¡Gracias! ¡Gracias!